Bien, estamos en contacto ya con el Fiscal General Armando Agüero. Bueno, hoy ha sorprendido un poco el movimiento aquí en Realicó, lo que tiene que ver con este caso positivo de COVID-19. Sabemos que han estado trabajando. Armando, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, bien, bien. ¿Cómo te va? Buenas noches a vos y a toda tu audiencia. Armando, bueno, contanos un poco, a ver, ¿qué es lo que han realizado hoy en Realicó? Sabemos que hubo allanamiento, trabajo importante. Bueno, hoy se hicieron allanamientos en la búsqueda de... A ver, nosotros nos enteramos en particular, yo me entero a través de personal policial y personal de epidemiología y a través de las redes de la existencia de un caso positivo de contagio, que ese contagio se habría trasladado a otras personas, digamos, no solamente la persona infectada o enferma por este contagio, sino que ha retransmitido el virus. Entonces, existe la posibilidad de que esa viralización, término usado para otras cosas también, haya sido como consecuencia de contactos sociales o de contactos familiares no permitidos. Así que simplemente lo que hice fue requerirle a la dirección del hospital de Realicó que me informe quién era la persona contagiada y quién eran las personas aisladas como consecuencia de eventuales contagios por parte de esta persona. Nada más que eso. A partir de la información que me brinda el hospital respecto simplemente de los nombres y la ubicación donde estarían esas personas aisladas, sin indagar, digamos, al personal de salud o epidemiología respecto a lo que saben de las relaciones de estas personas, me tengo que abocar a la investigación de si ese contagio tiene el de él y el de las otras personas que están aisladas, tiene que ver con una relación social o familiar no prohibida, un encuentro de ese tipo, o simplemente están infectados por relación familiar o infectados por relación laboral. Hay que tener en cuenta que si yo me contagio, vamos a suponer que en tu caso en particular que sos periodista, te contagias en el ámbito laboral permitido y contagias a otros en el ámbito laboral permitido, no es ningún delito porque el ámbito donde ocurrió tu contagio es permitido. Ahora, si vos te contagias en un ámbito prohibido y a su vez contagias a otros en un ámbito prohibido, sí es delito. Entonces, lo que yo tengo que investigar es si esta persona, en qué contexto se contagió, si fue en un encuentro social o familiar no permitido, y si a su vez los contagios que él produjo, si los produjo, son en ese tipo de ámbito de encuentro social o familiar no permitido. Es una investigación. Veremos qué arroja como resultado. El allanamiento tiene que ver con que cualquier tipo, hoy, digamos, frente al aislamiento que estamos sufriendo todos, los medios de comunicación son básicamente los celulares. A través de los celulares tenemos fotografías, comunicaciones a través de WhatsApp, de Instagram, de Facebook, de un montón de redes, además de las publicaciones que se hacen en diferentes redes. Esto se ha potenciado. Entonces, en los celulares, aún cuando vos borres la información, nosotros contamos con sistemas de análisis de celulares que rescatan la información borrada, nos permite saber cuáles han sido tu movimiento en los últimos días, meses y más, de acuerdo al celular que tengas. Y seguramente si vos tuviste un encuentro será, vení que te estamos esperando, el fuego está prendido, trae la ensalada, en fin, lo que sea. Cosas que nos pueden llegar a permitir saber si ese contagio y la viralización de su contagio tiene que ver con un encuentro prohibido o no. Así que el objeto fue ese, lo hicimos en RALICO y lo hicimos en Luigi, también en taller, con motivo de otra investigación que se origina a través de las redes sociales que tiene que ver con un cumpleaños de unas señoritas ahí en Luigi. No supone más que esto, una investigación para determinar si existe o no una violación a la normativa de la cuarentena, simplemente eso. Y bueno, a partir de la investigación sabremos si esto fue así o no y se evaluará la conducta a seguir. Fiscal, en el caso de RALICO se ha hecho el secuestro, estamos hablando de celulares, me imagino, se ha hecho secuestro de estos elementos para poder avanzar en la investigación. Por la información que me ha brindado el comisario, si no estoy confundido, se han secuestrado celulares, unos 10 celulares, pero seguramente mañana o pasado el comisario ya me va a traer todas las actuaciones que realizó y ahí sabremos con detalle bien cuál es la prueba que tenemos y la forma que vamos a avanzar en la investigación. De todas maneras, siempre me interesa resaltar lo mismo, el objeto de estas investigaciones que se hacen en el ámbito de la cuarentena no es criminalizar a nadie, es decir, a mí no me apasiona ni me interesa andar persiguiendo a la gente, no me interesa hacerles causas penales, que tengan que pasar por una situación penal de ningún tipo. El objeto es que la sociedad en su conjunto tome conciencia de este tipo de situaciones y ojalá no tuviéramos que recurrir a nada de esto y no llegar a tener una causa penal ni absolutamente nada de eso. Lo único que me anima a mí es la intención de que se respeten estas reglas básicas, ni siquiera me interesa llegar a tener que estar en esta situación de andar allanándole a domicilio y secuestrándole cosas, porque es claro que no estamos hablando del tipo de delito común que nosotros realmente, regularmente estamos acostumbrados a investigar. Yo hoy y hasta el miércoles próximo estoy en un debate o en un juicio de tres delincuentes que fueron a abordar a un señor Jiménez en Bucanelo, en un campo de 85 años, le quebraron los brazos a palo, lo dejaron encerrado todo el fin de semana y esos son los delitos que realmente a nosotros nos interesa criminalizar y perseguir y esclarecer. Estas son conductas sociales que deben cambiarse y que tienen una gran dificultad porque pasan por los afectos, normalmente pasan por encontrarse con tu papá, con tu hermano, con tu cuñado, con tu suegro, con el que fuere, y en ese ámbito debemos ser comprensivos, pero lamentablemente tenemos que recurrir a estas cosas para que se entiendan, pero siempre con la mayor de las prudencias posibles, por eso es que siempre me he encargado de decir que no hay que mencionar a las personas involucradas, a aquellas personas que están contagiadas, porque no dejan de ser personas que están enfermas, no son criminales, son personas que se enfermaron por alguna razón. Es probable que este señor haya contraído el virus en un ámbito laboral, que después por algún error tal vez lo ha contagiado en otro ámbito social, pero no deja de ser una persona que ha tenido la desgracia de enfermarse. Así que, nada, esta es una investigación que tiene que ver con probar si existió ese o no ese encuentro social y nada más, y lejos estamos de tener el ánimo de complicarle la realidad a la gente, sino hacerle entender que tiene que haber una conducta común y de responsabilidad para que todos estemos lo mejor posible. Y en la mayoría, en su gran mayoría, la gente lo entiende, y hay un gran compromiso con esto. Clarísimo, Armando. Ayer a la tarde, cuando recibíamos la información oficial del gobierno de la provincia, que, bueno, iba en esta investigación. La verdad que, obviamente, llamó la atención, llamó la atención también de nuestros lectores, que empezaron a comunicarse. Incluso tuvimos la oportunidad de tener contacto con familiares directos del joven protagonista de esta lamentable situación, que, obviamente, querían desmentir esta cuestión de la supuesta reunión social y demás. Generó, incluso, malestar en familiares que están en otras localidades. Por eso, bueno, queríamos tener la palabra oficial, que, en este caso, usted como fiscal general, bueno, es importante llevar esta tranquilidad a la gente para que se entienda lo que se está haciendo, ¿no? A ver, yo no puedo a esta altura, a hoy, ¿sí? Ni desmentir, ni confirmar lo que los familiares dicen. Yo no puedo decir que es mentira de que no hubo un encuentro social o familiar prohibido, o que es cierto de que hubo un encuentro social. Lo que estamos haciendo es justamente investigar. Tengo yo la obligación de hacerlo, y lo trato de hacer con la mayor de las prudencias, evitando dar cualquier información que permita vincular a este joven ni al grupo familiar o al grupo de amistades, porque esta enfermedad, lamentablemente, tiene una estigmatización muy grande. Es decir, lamentable la comparación que voy a hacer, pero si vos tenés, estás contagiado de HIV, ¿sí? Que sabemos lo que significa el SIDA y sus complicaciones. Yo tranquilamente puedo comer con alguien que tiene HIV, puedo ser amigo, puedo besarnos, podemos tener relaciones sexuales, basta que sean prácticas cuidadas, y podemos convivir sin ningún inconveniente, ¿sí? Con el coronavirus, no, porque tiene una tan alta tasa de contagio, y a diferencia del otro, no es que tenga que haber relaciones sexuales, basta la proximidad, que tiene un efecto de estigmatización de inmediatamente de destierro, de segregación de la persona. Parece ser que fuera un bicho malo, porque no lo querés tener ni cerca, entonces provoca una estigmatización muy grande, y desde ahí hay que cuidar mucho en no mencionar quiénes son las personas que están involucradas en esta posibilidad de contagio, que no dejan de ser víctimas también de esta enfermedad, y no son delincuentes. Entonces hay que tratarlos como personas con el absoluto respeto, y sabiendo que son personas enfermas de algo que no quisieron tener, ni quieren tener. Entonces, yo entiendo por ahí la preocupación de la familia en aclarar, porque claro, provoca esta segregación, o este destierro social, saber que vos tenés eso, aunque solo dure 14 días. Y lo entiendo, y por eso trato de ser lo más repetoso posible, y desde mi fiscalía nosotros jamás vamos a dar el nombre de una persona contagiada, investigada en relación a esto, porque vuelvo a decirte, nosotros no queremos criminalizar esto, lo que queremos es que se respete la normativa, ¿no? Si estamos obligados a criminalizarlo en términos que tenemos que investigarlo, lo vamos a hacer, pero siempre con la mayor prudencia y respeto, y el mensaje es este, no quiero tener a nadie en un proceso penal por esto, lo que quiero es que andemos como ha dicho, tengamos distanciamiento, no hagamos los encuentros sociales o familiares, aunque nos cueste un tiempo, y tengamos el dolor de no ver a un familiar, no viajemos de ciudad a ciudad, andemos con permiso, si cumplimos con eso, nada de lo que yo tuve que hacer ayer y hoy, lo haría, y me dedicaría a lo realmente, que a nosotros nos interesa como fiscales, que es de combatir la delincuencia, no las conductas sociales por una enfermedad, ¿sí? Estamos en una materia que del todo no nos es grata, porque yo tengo que investigar a mi vecino de enfrente, tengo que investigar a todo el mundo, y tengo que andar siendo censor de la vida del otro, porque tan solo fue acercarse y a ver a su papá. Entonces, no está bueno, por eso el mensaje es que hay que respetar estas cuestiones, y hay que ser absolutamente prudente en lo que decimos, de personas que eventualmente se hayan contagiado, que tal vez lo hicieron simplemente por compartir un mate, un abrazo, un beso, o un metro de distancia. Doctor, buenísimo esto que está usted mencionando, y aclarando el tema de la reserva de las identidades, porque, bueno, nos pasa que cada vez que publicamos una información de este tipo, que obviamente no la querríamos dar, pero lamentablemente por ahí surgen, bueno, la gente permanentemente presiona quién es el nombre, queremos saber, bueno, hay una razón justamente para no dar a conocer esto. Fiscal, lo voy a cambiar de localización. Un minuto. Perdón. Un minuto. Esto que vos me estás diciendo es muy bueno, y si tenés un minuto me gustaría hablar. La razón por la cual no hay que identificar a las personas, es porque muchas veces te dicen, y a mí me pasa al igual que cualquier medio, Armando, decinos quién es, entonces yo me cuido. No, macho, si vos no salís de tu casa, no te vas a un encuentro social, y no vas a un encuentro familiar, no tenés nada que descuidarte, si vos lo que tenés que hacer es mantener el orden de tu conducta. Además, este flaco no lo conocés, así que tampoco podés ir a contagiarte. Y por otro lado, a partir de que se contagió, epidemiología ya sabe cuáles son los contactos estrechos y los aisló. Con lo cual, que vos no lo sepas, no te pone en riesgo. Porque en realidad, si vos conservás tu conducta, y epidemiología hace el trabajo de aislar a esta persona y a sus contactos, para vos ya no hay más riesgo. El único riesgo es la torpeza de uno. El riesgo de contagiar esta enfermedad es la torpeza de uno de hacer cosas que no debemos. Entonces, no es necesario para que los otros se sientan seguros, o estén seguros, escrachar al que lo tiene. Porque si no se parece una casa de bruja, donde lo tenemos que colgar al tipo en la plaza, y es absolutamente innecesario. Hay que entender que esto es una enfermedad que se contrae muchas veces de manera involuntaria. Entonces no hay que salir a perseguir a nadie. Hay que cuidarse uno, y adoptar otras conductas que cuestan. Cuestan, porque te vuelvo a decir, en las conductas que uno se ve privado y lleva adelante, hay muchas que tienen que ver con los afectos. Bueno, es un tiempo, que seguramente es un sacrificio, pero tal vez a la larga, y tengo la ambición de que esto pase, y podamos volver a la misma realidad que fue en el 2018, o en el 2019. Ahora sí, perdóname. Clarísimo. No, no, no. Buenísima la aclaración, fiscal. No, quería que viajáramos un ratito a Ingeniero Luigi, porque bueno, también a partir del fin de semana se generó una movida. Alguien que publicó en redes sociales una supuesta foto de un festejo de cumpleaños, donde incluso habría una funcionaria, estamos hablando de una jueza de faltas, nada menos. Bueno, esto trajo a colación un par de días después que terminara dejando su cargo, esta mujer, de una manera acordada, con la Intendente Patricia Lavín, después tomamos conocimiento que, en realidad, incluso hasta, bueno, esa foto todavía está muy en duda, hasta donde sabemos, pero sí habría tenido algún tipo de evento social, al menos con un matrimonio, que esto sí habría sido certificado por fuerzas públicas. ¿Cómo está esta investigación? Bueno, lo que vos me contás es, yo, digamos, tengo algunas más precisiones, pero sé eso. Como ocurrió en este, de hecho, de Ralicó que hablábamos recién, es lo mismo, lo que nosotros llevamos adelante, nuevamente, hicimos siete allanamientos, secuestrando los celulares en cada uno de los domicilios, de las personas que hubieran estado, o se presume, involucradas en ese cumpleaños. Obviamente, quiero dejar aclarado que la conducta de la funcionaria que renunció, no tiene nada que ver con algo que, que transite por el ámbito de la justicia. Nosotros no, ni le exigimos eso, ni pretendemos absolutamente para nada eso. A mí, para mí no es un obstáculo que esta señorita, siga en sus funciones, mientras que investigo, no me entorpece para nada. Ella tomó esa actitud, pero es una cuestión personal, no tiene nada que ver con la investigación que nosotros llevamos adelante. Ahora, como te decía, anteriormente, todo hoy pasa por las redes sociales, así que el objeto de secuestrar todos los celulares, hacer una evaluación y análisis de todas las comunicaciones que han tenido estas personas, para nuevamente, nuevamente saber si esa foto, y ese encuentro se corresponde con una realidad o efectivamente como se manifiesta por ahí públicamente, esa foto es de un año anterior, y no tiene nada que ver con el cumpleaños que ese fin de semana estaba ocurriendo. Pudo haber pasado, pudo haber pasado, que la persona que cumplió año subió una foto del año pasado porque son sus amigos y lo quiso recordar así, y a partir de ahí se generó una denuncia y una investigación. Pudo haber pasado, nosotros tenemos que probar si eso fue efectivamente del año anterior o de este año. Si hubiera sido de este año, sería un encuentro prohibido, y tendrá las consecuencias que tiene cualquier persona que afronte un proceso de estos, y si no fue de este año, fue del año pasado, la investigación quedará aclarando la situación absolutamente en la nada para cualquiera de esas siete personas involucradas. De vuelta te digo lo mismo, el objeto de las investigaciones es saber esto, si es o no un encuentro prohibido. Nada más. Y en esa búsqueda andamos respecto de, qué sé yo, cinco mil causas que tenemos. Algunas de mayor trascendencia, otras de menos. Algunas de mayor gravedad y otras menos. Te podría poner ejemplo, dentro de esas cinco mil causas que tenemos, personas que tienen el permiso para trabajar con él en alguna actividad hasta las 20, y los encontrar a las 21, y se demoraron un rato en el trabajo, o se demoraron en el camino, y se les hace un acta por violación a la cuarentena. Obviamente ese tipo de violación, teniendo el permiso, media hora más, media hora menos, de la normativa respecto del horario, no va a hacer que nosotros los hagamos a perseguir a esa persona finalmente. Pero más allá de eso, si inicia la investigación, si tiene que investigar, ver si efectivamente tiene el permiso, si estaba pasando de hora, en fin, toda una historia que nos genera un laburo importante. Claro, esto era lo que te quería preguntar, ¿no? Me imagino que les ha venido a complicar la vida esta cuestión del COVID, y esto de tener que estar, porque el delito no cesó, el delito no se tomó, la cuarentena, el delito tradicional, digamos, y se le suma toda esta actividad, ¿no? Complicado. En parte sí, en parte no. Mirá, hay un delito que se mantiene, hay un delito que se ha mantenido, que es el delito de género, y ese se ha mantenido en el mismo ritmo, tal vez en algunos casos con un incremento y tal vez en otros no. Hay un delito que también aumentó mucho, que es la estafa telefónica, ese aumentó un montón, un montón. Así como el delito no se mantuvo, la estafa telefónica ha sido la vedette de estos últimos meses, porque los delincuentes tienen que seguir viviendo de ser delincuentes, y la única manera es delinquir. Y hoy encontraron en el teléfono una modalidad asombrosa para hacer una suma de dinero que no le podría creer lo que se están llevando estos delincuentes a través de la estafa. Una modalidad súper compleja después para investigar. Apasionante, pero súper compleja. Y hay otros que han bajado mucho, y otros que han bajado mucho, que tienen que ver con los delitos rurales, con los delitos de robo, los hurtos, que han bajado mucho como consecuencia de la gran... Toda la policía está en la calle. A la vez de que lo tenés controlado a toda la sociedad de que tiene que estar en su casa, la policía está todo el día en la calle. Entonces eso provoca un gran control social y como consecuencia el control del delincuente. Y si la gente está en las casas, son menos las posibilidades de que los delincuentes vayan a tu casa, salvo el atrevido que lo hace con gente adentro. Pero ha descendido mucho todo lo que es el delito de la propiedad. Ha subido la estafa y se ha mantenido en género. A ese contexto se le suma este enorme volumen de causas que te puedo asegurar que se hacen pilas y pilas de expedientes para analizar esto del 205, delito de la violación de la cuarentena. Con una complicación mayor que por ahí es el recurso humano que nosotros tenemos dentro del Poder Judicial que en muchos casos está exceptuado por personas de riesgo por edad, por personas que están en condiciones de maternidad, por funcionarios públicos que tienen hijos chicos y no tienen con quién cuidarlos porque las guarderías están cerradas entonces se los ha dispensado por personas con condiciones predisponentes como pueden ser obesidad, asma, diabetes y así con lo cual nos ha mermado la capacidad humana de trabajo por más que recurramos al teletrabajo es decir que se lleven los expedientes a la casa y lo hagan desde la computadora ha generado todo un problema y si bien lo vamos llevando tenemos que empezar a discriminar aquellas cosas más importantes de aquellas menos importantes no me gusta decirlo porque se supone que son todas importantes cuando llegan a la justicia porque hay un problema y tenemos que prestarle atención pero bueno el ejemplo que te daba de aquel que se excedió 20 minutos que venía de su trabajo será menos importante que aquel otro que estoy investigando por ejemplo como esta posibilidad en Rally Code que haya contacto de muchas personas pero empezamos a discriminar de todas maneras lleva lectura muchas horas de lectura de saber que sí que no en fin una organización que nos ha costado y nos cuesta y que nos va a llevar meses meses poder resolver todo esto indudablemente fiscal no le quito más tiempo le agradezco muchísimo como siempre la excelente predisposición que tiene para atendernos poder llevarle esta información en primera persona a la comunidad que está muy ávida esta información le mando un abrazo y le agradezco muchísimo como siempre su atención no gracias a vos sabés que por ahí no siempre cuento con el tiempo o en el tiempo que ustedes quieren pero me interesa hablar con todos los medios de todas las localidades para poder que te conozcan que me conozcan que sepan qué es lo que pienso qué es lo que pretendo cuál es el objetivo de la justicia en esto que hay un trabajo mancomunado con la policía que el objeto no es joderle la vida a la gente sino entender que entre todos tenemos que tener la responsabilidad social para esto y hoy por hoy transmitirle que tengan mucha precaución con los encuentros sociales y familiares por mucho que cuesten y que cambiemos el hábito de tomar mate de a dos y empecemos a tomar mate solito como esos que van abajo del brazo que lo tomás solito y ser un poquito más egoístas en esa cuestión para ver si logramos superar esta situación que tiene que ver con una enfermedad que nos toca a todos sin distensión de edad ni de clase social y que nos puede hacer perder un familiar o perder la vida misma de cada uno así que te agradezco muchísimo el tiempo y siempre enteramente a disposición para lo que necesites Gracias Fiscal un abrazo